Quiero continuar, porque lógicamente Milei llama a unir el voto contra el kirchnerismo. Dice, debemos entender que estamos ante un grupo criminal, directamente dice Milei. Están ante un grupo criminal, Sandra, ¿tú crees que van a dejar a Milei ganar las elecciones? Yo tengo una teoría, o directamente lo liquidan o directamente harán el fraude, porque esta gente no puede dejar el poder a Milei porque tiene muchas cosas que tapar. Hombre, que tiene muchas cosas que tapar es evidente. Yo creo que estamos ante un peronismo que obviamente es corrupto, que vive a base de generar pobreza y miseria y eso es algo innegable. Entonces, obviamente lo que vaya a pasar tiene muchas implicaciones. En cualquier caso, sí que Milei tiene una gran labor que hacer. A ver si quiere ganar de aquí al 19 de noviembre. Va a depender mucho también lo que haga Patricia Bullrich, la tercera candidata en discordia. Es verdad que ha jugado a la ambigüedad en estas últimas horas, pero sí que ha dicho que de lo que ella dependa, que no va a permitir que gobierne el peor gobierno que ha tenido Argentina, que siga gobernando. Bueno, veremos a ver, porque de ahí a apoyar a Milei hay un trecho, pero en cualquier caso el candidato libertario tiene que atraer a sus votantes y tiene que hacer una labor importante, porque sí que hay que decir una cosa y es que en las primarias del pasado verano Milei obtuvo 4,3 millones de votos y ahora ha obtenido 4,9. Es decir, que realmente ha ampliado muy poco su electorado, con lo cual tiene que emplearse a fondo y esperemos que le dejen y que las elecciones sean limpias.